Existe un cuerpo más allá Esperando la extinción La pelea termina aquí Ni siquiera está sin ti No vive una nueva era No los sueños nunca vendas No hay más depradas Porque es nuestra piel No hay más depradas Porque es nuestra piel Sentir Respondiendo El amanecer La memoria La conciencia Desaparecerá Eterno Por siempre En el amanecer 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!